Bienvenidos a otro video a Edgar SB y Nayib Bukele ya empezó a censurar a los medios salvadoreños, a los medios críticos, ya censuró el programa Focos TV que transmitía por Canal 33, ya va a salir del aire por órdenes del gobierno, porque el gobierno no quiere que critiquen, que hagan críticas, que lo critiquen, ya todos los programas de El Salvador están alineados con el gobierno, ya todos no, ni uno habla de la... La salida de Focos de Canal 33 nos llega sorpresivamente, no ha sido nuestra decisión, sucede sin margen de negociación y en el contexto menos indicado. Son momentos en los que las instituciones del Estado han perdido la confianza de los ciudadanos, tenemos un gobierno intolerante a la crítica y que rechace el escrutinio de la prensa. En este contexto, los espacios de control del poder se reducen a las organizaciones de la sociedad civil y la prensa independiente. La primera puesta de Focos fue Canal 33, un medio que ha dado espacio a iniciativas periodísticas en televisión. Agradecemos el espacio que durante cuatro años nos permitió transmitir. Hemos sido informados sobre una nueva etapa de Canal 33 que ahora priorizará contenidos educativos y culturales que sustituirán a programas que ofrecen trabajo periodístico como Focos. Esta es una decisión que lamentamos. Ya El Salvador pronto va a aparecer Venezuela porque ya Bukele está haciendo lo mismo que empezó haciendo Hugo Chávez. Comenzó a censurar a los canales, a cerrar los canales y ahora Nayib Bukele es lo que está haciendo. Ya censuró el primer programa y después van a ser los demás los demás programas que critican a Nayib Bukele. Así se va, la dictadura se va haciendo en El Salvador. Poco a poco se va insertando la dictadura en El Salvador y la gente no se da cuenta que Nayib Bukele es un dictador, que no le gusta que lo critiquen. Ataca a la prensa, a los del faro también los ataca. Cuando le hacen preguntas incómodas los ataca, comienza... Gracias. 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 Gracias.